Tú, dejaste una herida abierta, aquí en mi corazón Te fuiste y cerraste la puerta, por todo tu dolor ¿Cómo piensas que yo viviré? Las noches sin tu amor, te no escapas otra vez mujer Tú, si piensas que te seguiré, no, 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 no te perdonaré Tú, si piensas que te esperaré, no, 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 no volveré a caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!